Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo invita Bendita sean todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pelee con cualquiera ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida No soy culpable de que esa boda La impidiera tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Ah, 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 ah ¿Kú? Jajcéis, jajcéis Ay que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ve Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Gracias por ver el video.